hola qué tal yo soy yolanda bienvenidos a otro tutorial esto es decoración básica en este día vamos a aprender a hacer dos decoraciones básicas la primera es la zig zag y la próxima será la concha o conchitas estas decoraciones pueden usar le usarlas para borde de sus bizcochos de sus cupcakes e inclusive de sus galletas bien para hacer esta decoración para practicarla vamos a necesitar una tabla como esta de práctica una boquilla 16 una boquilla 21 acoplador y también por el cream de una consistencia media si no tiene esta tabla para práctica siga el vídeo vea como yo hago los movimientos de cada decoración y práctica si quiere comprar esta tabla o cualquiera de los tubos o boquillas pueden comprarla en mi tienda también pueden comprarla en cualquier sitio que vendan artículos para la decoración así que busquen todos los materiales necesarios y vamos ya a empezar muy bien entonces empezamos ya que tengo mi boquilla puesta en mi manga pastelera con la consistencia mediana de por el cream voy a tuvear el borde de zig zag con en una moción de arriba vamos a hacer esto cuando usted haga esta decoración debe de mover su brazo completo el brazo va a estar haciendo así no la muñeca no sino el brazo completo en una forma de zig zag ok fíjense siempre aguantando esta mano dándole soporte mi mano izquierda a mi mano derecha si usted es izquierda entonces su mano derecha le va a dar un poquito de debe mostrarle bien le va a dar un poquito de soporte a su mano así es que yo hago mi decoración siempre dándole soporte a mi mano no dejándola así que vaya sola entonces la decoración no es así sino así con el usando utilizando el brazo completo entonces ahora hacemos otra vez sin arrastrar la decoración en la superficie levantándola un poquitito aunque así que vamos a la próxima decoración le he puesto el tubo en la boquilla 21 mi manga pastelera para hacer las conchitas voy a empezar a tuvear o exprimir mi manga pastelera más o menos como un cuarto de pulgada de distancia de donde yo quiero que la concha empiece esto se hace porque a luz que exprimir la manga pastelera su concha va a abrir como si fuera un abanico noten ve como abrió aquí al empezar así es que tiene que quedar así es que usted tiene que empezar a tuvear las conchitas la presión que usted le ponga a su manga la el ángulo con la que usted aguante su manga y la consistencia de por el cream son esenciales para una buena decoración ya sean las conchas ya sea el zig zag cualquier decoración entonces otra vez en un ángulo de 45 grados ok empezamos levantándolo un poquito de la superficie no arrastrándola ni pegándola entonces como un cuarto de pulgada pulgada de donde quiere que la concha empiece y voy soltando un poco la la manga ok entonces quiero hacerla una detrás de la otra pues tengo que empezar aquí no puedo empezar aquí mismo porque entonces esta concha va a empujar esta hacia allá yo no quiero eso que bien y que fácil es entonces vamos a hacerla poquito aquí fíjense muchas personas hacen las conchas de esta manera levantan un poquito ve como yo levanté un poquito no está nada malo en hacerla así si usted prefiere hacerla de esa manera puede hacerlo también lo único que no me gusta es que a veces al levantar un poco la boquilla el buttercream el glaseado coge o para la derecha o para la izquierda ignoren esto aquí mientras que yo cuando le hago así tengo más control de cómo yo quiero que me quede mi concha ok así que eso esto ha sido todo por el día de hoy practica sus conchas practica su zig zag acuérdense que la práctica hace la perfección muchas gracias y que dios les bendiga a los que estamos haciendo a iniciativa a a a a a a ¡Gracias!